Por la noche la miro Mi negro vestido Conta con los tan altos Que hacen que camine tan lindo Su sonrisa te entierne nada Su higuito de perillas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda Y al tomarle la mano Beso sus dulces labios Me pierdo en su mirada No hay palabras que pueden explicarlo Su sonrisa te entierne nada Su higuito de perillas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda Que alguna vez han visto Al sol cobijarse Con las olas del mar La noche vino Comienza este sueño Y no pienso despertar Oh no 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 Gracias por ver el video